Miren lo que se puede comer en Long Play, riquísimo, papas con jamón o paleta, no sé lo que, como huevo y queso, sino una pizza tropical con ananá, con queso y aceituna. Ahí tienen la pizza especial con bastante jamón o paleta de jamón, jamón, con bastante jamón, ay qué rico, con morrones, con morrones y aceituna, qué rico, está todo exquisito, les cuento, en Long Play, felicitaciones por la comida, está riquísimo.